Tu amor resultó pura falsedad Solo te importaba lo material Engaños, intrigas, celos, absurdos Y yo no puedo con tu mundo de inconformidad Y yo te lo dije mamá Que un día me iba a cansar Que esa actitud tuya no compraba mi felicidad No me hiciste caso ni nada Pensando que era bla, bla, bla Porque tu cuerpo lindo me iba a dominar Tu camino está mandado A mí me pone activado Me gusta tu tumbao Pero ten mucho cuidado Te di mucho tiempo para cambiar Y ahora no quiero cuento Recobe tus cosas y ve tumbando Tu tiempo ya está acabando Es que tu amor es puro cuento Mamita cuento lo siento Ya se acabó tu momento No, 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 fin del cuento Lo que tu hiciste no sirvió Tú acabaste Tú acabaste Y lo sabes bien Por eso Tú verás que tú a ver Piérdete Elimínate Elimínate Ya la mambo Me gustaré a otra que me sepa comprender Vente, 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 yo te quiero ver Todo lo tuyo fue mentira, pero ya te descubrí Y ahora quieres volver a mí Vente, vente, yo te quiero ver Por eso vete, olvido mi nombre, mi alma, mi casa Yo ni tu amigo quiero ser Vente, 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 yo te quiero ver Sé que te va a ser difícil Pero yo ya no te puedo querer Ven, ven de mí Ven, ven de mí Tumpando Ven, ven de mí Bajando Ven, ven de mí Que está dejando Ven, ven de mí Ven, ven de mí Ven, ven de mí Si quieres, ven de mí Con Arnaldo